hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están el día de hoy me encuentra acompañado nada más ni nada menos que de felipe cruz el philip con también feliz muy bien mejor muchas gracias gracias por invitarme a tu canal de jorjito carvajal muchas gracias oigan y pues el día de hoy me encuentro feliz por dos cosas una porque nos encontramos en tokio en japón en el corazón de japón y otra porque vamos saliendo a llorar y gato vamos saliendo de una estación muy muy popular aquí en tokio que se llama si voy a miren aquí es una estación del metro o del tren verdad de aquí de tokio o el subway como le quieran llamar bien bonito mi george que tal muy amplio todo muy ordenadito la gente muy limpio caminando correctamente del lado que corresponde la gente bien amable o sea por ejemplo hace ratito no nos tocó sentar en una en una van casi toda corrida y con una señora en medio entonces ella se dio cuenta que veníamos juntos y se levantó y nos dijo para que ustedes queden queden cerca bien lindos muy amables muy amables nos entendemos a señas nos entendemos a señas porque es la verdad pero la gente responde muy bien y cuando le decimos que somos mexicanos bueno se emocionan porque piensan de inmediato en mariachi no claro y tú eres el único que piensas en mariachi no porque la gente se ha dicho mariachi así lo la beltrán miren ahí dice si voy a si voy a pero ahí 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 dice si voy a station exactamente ahí dice ok bueno pues cuando vengan a tokio por favor vengan a esta estación porque resulta que aquí cuando sales luego luego caminas te vas a encontrar hagan de cuenta ustedes los que conozcan nueva york por ejemplo y recuerden lo que es times square está estas avenidas que hay en manhattan donde ves montones espectaculares un montón de escándalo un montón de fiesta un montón de gente un montón de absolutamente todo bueno pues aquí en shibuya también es este famoso cruce de gente de peatones que todos podemos ver en cualquier documental en cualquier informativo sobre japón vamos a ver este cruce justamente y es idéntico a times square en nueva york obviamente en chiquito en chiquito me refiero a que los edificios son mucho más chaparritos de la cantidad de espectaculares y los tamaños de espectaculares pues son más pequeños a este tipo de cosas me refiero sin embargo al movimiento al a la cantidad de gente al escándalo a todo eso se parecen muchísimo no se me pongan nervioso no se me pongan nervioso es que acabo de ver miren hasta te pones nervioso miren ahorita vean como está toda la gente esperando el cruce vean ahí está todo el mundo esperando porque porque todos esos carros que están pasando en cierto momento se van a detener todos y todos los cruces se van a poner en verde todos los cruces peatónales es un corredero de gente porque aparte no duran tanto para el peatón ellos entonces la gente sabe que tiene que apresurarse para pasar porque si está bueno hay mucha gente y además de todo dura un poquito fíjense por todos lados van a pasar fíjense ahorita ahí les va se tarda un poquito el ahí van todos miren de acá de allá de allá de allá de allá de aquí es un cruzadero para todos lados de todos lados incluso en el centro hacen cruce ya lo viste en New York si por todos lados todos los carros están detenidos para que se haga este cruce y después vuelve a empezar ya la circulación normal pero esto es muy muy famoso muy popular aquí en Tokio por eso es que se ve que hay tantísima gente porque la verdad es que en otras calles pero es una estación importante muy importante además de que pues es como punto también de reunión luego cuando la gente sabes que se queda de ver oye que nos vemos en tal lado apps en Shibuya oye que tal y en Shibuya y entonces al convertirse también en un centro de reunión lo complica un poquito más mío exacto y ya vienen por nosotros por estar por el de la ocho en dobladas ya viene la bolacha no que horror y toda la gente y los carros se detienen ya todo mundo se detuvo y ya absolutamente todo miren y también queremos enseñarles que por todos lados hay estas líneas amarillas que saben que son para la gente que padece ceguera exacto pero miren por todos lados las hay para todo toda toda la ciudad todo Tokio pero pero no ajá exacto yo creo que nada más aquí tiene esto eh para que no se pierdan para que siempre estén informados todo con en braille en fin tienen absolutamente todo para que puedan tener una mejor calidad de vida o sea puede no haber señalamientos en otros idiomas pero en braille si en braille si todo absolutamente todo lo cual está muy bien en el metro incluso tienen espacios también para las sillas de ruedas de gente que no tiene posibilidades de caminar todo está señalado perfectamente bien verdad mi George exacto y miren miren el Hello Kitty si nos damos la vuelta aquí aquí nos vamos a encontrar con este eh como se dice es un vagón de tren es un vagón de mil novecientos cuarenta y siete creemos si bueno de hecho estos estaban en funcionamiento desde los años veinte hasta como dice Corjito por ahí de los años cuarenta todavía cincuentas eran el tipo de trenes que se utilizaban en esta línea que es de Shibuya y en la red tan cortita que había de ferrocarriles aquí en Tokio exactamente y de hecho quiero contarles que esta esta estación de Shibuya se puso muy 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 internacional y muy muy llamativa muy interesante un punto turístico además de lo que vimos hace ratito de cruce peatonal pues más que nada por lo que pasó justamente en esta estación de tren y cuando los trenes eran de este tipo oye mi George tú 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 te imaginas por ejemplo andar paseando por aquí y y con tu roque de la mano ay sería muy feliz en serio ah pero yo creo que se espanta con tanta gente con tanta gente no capaz si les agarra de mordidas mordidas los agarra mordidas porque si hay gente que trae a sus perritos mi George si claro si hay gente que viene por acá y los trae a veces cuando cuando van a hacer algún cruce grande los cargan ¿no? pero ya luego los bajan y andan con sus perritos a gusto yo ya te veo aquí con tu muñeco pues ya mira ya dando vueltas por el metro bueno pues el caso es de que justamente un perrito de 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 esos amorosos cariñosos muy inteligentes ay mi George todos los perritos son cariñosos si pero hay unos que son como muy seriecitos y no les gusta demostrarlo otros que les da miedo si y otros que otros nerviosos y otros que les vale gorro y se trepan en uno y te hacen fiesta y todo bueno pues resulta que en este lugar ahí donde está el tren justamente era originalmente la estación de Shibuya y entonces ahí pasó una historia espectacular espectacular yo creo que la más bonita historia de amor entre un animalito y un ser humano que conocemos que por lo menos conocemos y que se hizo tan popular y tan internacional ¿no? y estoy hablando de la historia de Hachi o Hachiko Hachiko le dicen que se llamaba Hachi pero aquí le pusieron el ko porque el ko quiere decir como de cariño como de amor entonces ahora es Hachiko 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 bueno pues para quienes no sepan y no conozcan esta historia y para los que ya la conocen vamos a hacer un recuento de que pasó resulta que fíjense en los años 1900 o los 40 creo que eran ¿no? los 40 ya eran y resulta que había un profesor de universidad el profesor vivía muy cerca de aquí muy muy a los alrededores de aquí de esta estación Shibuya entonces resulta que algún día por azares del destino llega a su vida un perrito ¿cómo se llama? Akita 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 que de hecho también ellos se dan en una población que se llama Akita así hacia el norte aquí en Japón bueno nació de hecho Hachiko nació en Akita y lo trajeron para acá y desde chiquito bueno fue a dar a la casa de este maestro con su familia y demás el maestro bueno el maestro decía que no porque no tenía tiempo porque no le iba a poder dar los cuidados y atención entonces dijo mejor no la verdad es que para que lo trae va a sufrir el perrito y su niña del maestro que era su hija dijo papá por favor deja que se quede el perrito está bien bonito y mira necesita cariño bueno mi George yo me quiero imaginar la cara del perrito de Hachi cuando la niña le decía al pal pal yo creo que hacía su cara de tristeza su cara de felicidad vayan ustedes a saber que eran los gestos que hacía Hachi que el profesor dijo ándale pues pero en cuanto tú salgas de la casa te llevas a tu perrito yo no lo quiero aquí porque pues sea por una hora y que ella se iba a hacer cargo de todas las atenciones del perrito de todo de todo y resultó con que en realidad quien se hizo cargo de todo pues fue el maestro sí porque resultaron a tener muy buena química porque al paso del tiempo la hija del profesor pues encontró novio y como siempre pasa mi George pues ya no le ponía tanta atención a Hachi porque pues obviamente ya se iba con el novio ya le valía gorro llegó el momento en el que pues le piden matrimonio a la chica la chica se va a vivir a la casa de los suegros con ahora el esposo y se queda Hachi con el profesor pero para eso ya tenían química entre los dos para eso ya estaban, eran uno solo mi George ya el profesor y Hachi ¿no? yo creo que ese amor se da como muy contado ¿no? como que es con ciertas personas en ciertos momentos que haces ese click con tu perrito con tu perrito y él lo hizo y entonces bueno con el paso del tiempo se convirtió en una costumbre que Hachi acompañaba al profesor desde la casa venían caminando hasta la estación del metro venían jugando, venían muy divertidos, muy a gusto llegaban a la estación, lo despedía el profesor se metía acá a la estación y se iba a la estación de Ueno que así se llama donde está la universidad de Ueno justamente y ahí es donde daba las clases esa universidad está como a 30 minutos en el tren bueno pues ya Hachi se regresaba solito a la casa a las 5 de la tarde de todos los días de lunes a viernes Hachi venía otra vez ¿cómo sabía la hora? yo no sé la hora mi George pero a las 5 de la tarde yo estaba esperando a que saliera el profesor para que juntos se regresaran otra vez a la casa obviamente lo recibía con brincos, con chupetones, con besos, con todo en la fiesta que los perritos hacen total que todo eso se convirtió ya en una costumbre durante mucho tiempo hasta que un día se despiden aquí mismo, se va el profesor a la universidad y estando en la universidad dando una clase resulta que le da un paro cardiorrespiratorio y muere inmediatamente obviamente la familia se encarga de ir a reconocer el cuerpo de hacer todos los trámites funerarios, todo lo que tiene que hacer y de enterrarlo pero el perrito queda casi casi pues en el olvido porque la verdad es que creo que no sé pero siento que la familia como que se preocuparon más por su dolor que por el dolor que pudiera sentir el perrito y eso pasa muchas veces en ellos luego los perritos quedan en el abandono total el caso es de que el perrito pues siguió viniendo todas las tardes a las 5 de la tarde a ver de a que hora llegaba el maestro y a ver a que hora llegaba y a que hora llegaba y a que hora llegaba y nunca llegaba el maestro y resulta con que llovía, nevaba, hacía frío, hacía calor todos los climas pasaron por aquí y el perrito durante 10 años estuvo esperando a sus huevos hasta que fíjense que la gente de aquí de los negocios que vivía o que trabajaba cerca de aquí se daba cuenta oigan porque ese perrito llega todos los días a las 5 de la tarde y ahí se queda y a quien espera que le pasó, que está buscando poco a poquito se fueron dando cuenta que el perrito iba haciéndose más flaquito que iba desmejorando su salud y mucha de la gente que trabaja en los negocios de aquí salían y le ofrecieron de comer fue la forma en la que Hachi pudo sobrevivir por más de 10 años esperando al profesor Millón pero fíjate que al principio que lo veían por aquí pues como llegaba solito y nada más se paraba ahí y estaba ahí esperando la gente pensaba que era un perro callejero y que venía nada más a ver que se robaba de comida entonces muchas veces hasta lo asustaban y resulta que él se hacía para atrás y luego ahí venía otra vez y así estuvo pero nadie sabía, nadie entendía que en realidad que quería porque le daban de comer pues sí comía le daban agua, sí tomaba agua pero seguía ahí esperando hasta que un día también por azares del destino a esta estación llegó uno de los alumnos uno de los alumnos y entonces salió por esta estación de Shibuya caminando va y resulta con que se encuentra Hachi y lo ve ahí esperando entonces es cuando lo ve lo reconoce y le empieza a hablar con él y empieza así y se da cuenta y ubica a toda la gente en cuál era la historia realmente de lo que estaba pasando con el perrito total para no hacer el cuento más largo Hachi murió después de 10 años de estar esperando a su dueño y murió exactamente en el mismo lugar donde lo recibía donde lo recibía cada día fíjense que cuando le hacen la autopsia porque por eso se le hacen a Hachi le encontraron 4 palitos que se usan aquí en Japón para hacer banderillas de comida que tienen punta estaban 4 curiosamente aunque son largas son grandotas son gruesas y tienen punta ninguna le lastimó al estómago las tenía enteras en el estómago lo que sí le encontraron es que tenía un cáncer que había desarrollado con el tiempo que obviamente nadie lo atendió y además de que había adquirido una infección en el corazón que le había ocasionado el crecimiento de gusanos estando Hachi vivo le salió gusanos en el corazón y además de lo que tenía en la pancita que eran los palos de las banderillas y el cáncer ya estaba en una situación muy muy complicada y aún así nunca desistió esperó más de 10 años a que el profesor regresara y aunque a lo mejor dentro de él sabía que el profesor nunca iba a regresar dicen que la esperanza nunca muere y mi George pues es el ejemplo más claro de una fidelidad y un amor incondicional entre un ser humano y un perrito y lo mejor de todo es que aquí en Japón le reconocieron ese gran amor y esa lealtad hacia su amo hacia su dueño y tanto así que fíjense que nos enteramos de que aquí en Japón los perritos cuando se mueren no los bebes o no los puedes enterrar sin embargo en el caso de Hachi fue la única excepción autorizada por el gobierno de Japón y entonces el mismo gobierno se enteró se encargó de enterrarlo en la tumba donde se encuentran los restos del profesor que es en un cementerio muy cercano aquí a Shibuya y además alrededor de la universidad de Bueno ahí montaron otra de otra figura otra estatua pero donde aparece Hachi y aparece jugando con su dueño con el profesor que está bien padre bien tierna bien bonita esa escultura que vale la pena visitarla y pues de verdad que se china la piel cuando estás en un lugar así con una historia tan bonita tan tierna y tan llena de amor les pedimos que vengan para acá fíjense que aquí en Shibuya montaron una estatua de Hachi que después se la llevaron sí lo que sucede que cuando muere Hachi que fue por ahí después de los años cuarentas resulta que Hachi murió en el 53 pero resulta que en un momento de guerra ya ven que Japón ha tenido esos conflictos resulta que no tenían material para hacer armas y tuvieron que tomar la primera estatua que se había hecho de Hachi para crear armas entonces se quedó aquí esta parte de Shibuya sin Hachi la gente empezó a reclamar y dijeron oigan pues si es un icono de amor el Hachi y volvieron a hacer otra que es la que se encuentra actualmente en la estación del tren de Shibuya pero es la segunda porque la primera la hicieron arma se maquinen nada más pero bueno hay casos de que el día de hoy sigue sigue Hachi aquí este en pues en figura en estatua pero finalmente ya para siempre está su figura ahí su presencia y que creen que justamente si caminamos por esta estación empiezas a sentir así unas cositas bien bonitas por lo menos yo pienso sentir una emoción muy grande porque saben que amo a los perritos que me encantan que me fascinen que son para mí lo máximo y ver a alguien que fue tan tierno tan lindo tan amoroso tan fiel bueno me vuelve y miren aquí lo tenemos justamente ahí está Hachi miren y todo el mundo viene y se toma la foto con él y le deja una flor o le deja un saquito o le dan beso bueno o lo tocan en fin pero vean la simple estatua lo tierna que se ve a ver este para allá miren miren ahí está Hachi ahí lo tenemos ya vieron vamos a vamos a acercarnos un poquito más pero vean aunque no se le ven los ojitos ni nada tiene una cara tan tierna tan bonita que ya me lo imagino cuando estuvo vivo debió haber sido un amor este perrito vente philip vamos a la foto a ver miren ahí está y ahí estamos con Hachi Hachiko así que vengan a la estación de Shibuya aquí en Tokio que de verdad no pueden dejar de estar al lado de Hachi miren toda la gente feliz se toman la foto con él y entonces vale muchísimo la pena y aquí van a saber lo que es el verdadero amor de un perrito de un perrito de los perritos y de los perritos para nosotros así que le mando besitos a mi Roque que lo amo con toda mi alma y que lo extraño mucho 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 pero mira pobrecito cuánto sufriría hace 10 años llorándola llorándola al profesor pues esto es Shibuya en Japón y nos despedimos de este canal que se llama Jorjito Carvajal y nos despedimos de Hachi esperamos volver gracias mi George gracias mira ahí está mira ahí está eres hermoso Hachi bye bye hasta su película le hicieron mi George y también también aquí en Japón hay una versión japonesa veanla está bien tierna la de Japón también bye bye les mandamos besitos gracias mi filho gracias a ti mi George bye bye él es Hachi Hachi Hachiko 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 Salaid en Hachi Lech el las suave la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.